La Universidad Nacional del Nordeste, profesora Delfina Beira B., entrega la medalla recordatoria con el símbolo, el logo, de la Universidad del Sur, de esta Universidad Nacional del Nordeste. Presente, el recuerdo de la presencia del doctor Junto de Justicia, de este padre de la Nación, aquí. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, doctor Guillermo Horacio Seman. El acuerdo consiste en desarrollar actividades y proyectos conjuntos tendientes a promover la participación del Superior Tribunal en las políticas establecidas por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. El punto 12 del acuerdo número 8-2016. Además, se designa como miembro de la unidad de coordinación en representación del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes al señor ministro, doctor Fernando Augusto Nis. Ayer, un periodista me preguntaba que en pocas palabras defina al doctor Garabando. Pues bien, es un tanto fácil porque se mezclan condiciones objetivas y subjetivas en la definición sobre quién es el doctor Germán Garabando. Primero, es una bellísima persona, una gran persona, un ser humano solidario, que tiene muy en claro el exacto destino de lo que es la amistad y la solidaridad. También, aunque suene contradictorio, es una persona joven, pero con muchísima experiencia. Es difícil encontrar a un joven con experiencia. Bueno, acá tenemos uno. Como así también, es una mente lúcida, brillante, al servicio de la comunidad. Y sobre todo, un gran gestor. Me consta porque hemos compartido años en el Consejo de Procuradores, Fiscales y Asesores y Asesores del país, en el cual les ocupo una etapa sumamente exitosa de preparar y dejar el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma tal cual como hasta ahora, que es un verdadero lujo, lo supo administrar, supo dirigir y supo liderar. Bueno, voy a ser breve porque la figura del doctor Germán está siendo esperada desde hace mucho tiempo por todos ustedes y él también tiene ganas de contarles este plan sumamente ambicioso, nuevo que sin duda va a ser exitoso porque la convocatoria no es en vano. La gente está ávida de escuchar propuestas nuevas para la justicia. La sociedad está ávida de que esto cambie, de que esto se renueve, de que vengan tiempos nuevos como para que la gente se acerque, el acceso a justicia sea factible y vivamos en una sociedad más justa y mejor. Así que, bienvenido Germán y muchas gracias.